Alberto Díaz apunta a ser uno de los objetivos principales del próximo proyecto del Real Madrid y hoy en el canal vamos a hablar de su potencial, del posible encaje en los sistemas del conjunto blanco y qué rol podría tener siendo un especialista defensivo de tanto nivel. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del Real Madrid, mercado de fichajes, Alberto Díaz. Y este vídeo es gracias a vosotros, porque os dejaré por aquí arriba el vídeo de rumores y fichajes en el que hablábamos de diferentes situaciones y hablamos del caso Alberto Díaz, que, bueno, diferentes medios, tanto de Madrid como de Málaga, hablan de una posible llegada del canterano Unicaja al Real Madrid. Y os dije, si queréis un vídeo en exclusiva, hablamos de este tema para comentar los puntos fuertes, los puntos débiles, las dudas que yo puedo tener respecto a la llegada o las certezas respecto a la posible llegada de Alberto Díaz al Real Madrid. Lo que está claro, y esto sí que es evidente, que el Real Madrid busca bases, con S en plural, porque lo de campazo parece hecho y, bueno, nombres como el de Alberto Díaz también están emergiendo, veremos qué pasa también con otro tipo de jugadores, porque ahora mismo tiene tres en plantilla, Carlos Alocen, Nagels, Williams, Goss y Sergio, el Chacho, Rodríguez. Y vamos a hablar de todo ello y además de un jugador que en un año le ha cambiado la vida. Diría yo que desde el Eurobasket estamos viendo una versión muy distinta. Aquí abajo vuestra suscripción, sabéis que estamos inmersos en plena semana de la Final Four y que no os podéis perder ninguno de los contenidos que tenemos preparados para vosotros. Y además en nuestra plataforma de directos, semifinales, final, tercer y cuarto puesto, todo contado, analizado y disfrutándolo todos juntos de lo que es la Euroliga. Bueno, el caso de Alberto Díaz la verdad que ha sido muy llamativo, porque lo que sucedió en verano con su entrada de la preselección, su salida a las primeras de cambio por un problema físico y su entrada tras esa lesión de Sergio Llull, que podría ser su compañero en el Real Madrid la próxima temporada, hizo que él, bueno, pues tuviera un cambio total en su vida, ¿no? Porque seguramente nos acordamos del Eurobasket 2015, que decimos es el de Pau, o el de 2011 el de Navarro, pues el de Alberto Díaz, es cierto que sería muy injusto hablar de Billy y de Lorenzo poco con esto, ¿no? Con el nivel que ha tenido Alberto, pero como símbolo, Alberto Díaz yo creo que explicó un poco lo que era esta selección. No era la más talentosa, pero sí era la más guerrera, la que más creía y la que más superaba a rivales que a priori eran mucho mejores, o por lo menos de más talento, ¿vale? Por ponerlo en esa situación. Y desde entonces ha llegado y se ha convertido en un ídolo en Málaga. Ya era un jugador muy importante, es cierto, ¿eh? Pero yo creo que en Málaga le habían cargado mucha responsabilidad, tanto creativa como defensiva, y cuando él no estaba, su ausencia se notaba demasiado. Y este año, con la llegada de Ivo Navarro ya a un proyecto consolidado, bueno, pues bien acompañado con un jugador como Kendrick Perry, teniendo siempre buenos creadores al lado como Darío Brizuela o el propio Tyson Carter, bueno, pues se ha encontrado un escenario ideal para él en el que está creciendo y en el que está siendo importante. Importante no a nivel numérico, porque es que Alberto Díaz es de este tipo de jugadores al que no hay que mirar a nivel numérico. Hay que mirar lo que él hace en el campo, lo que él aporta, la defensa, los robos, balones tocados, la energía que transmite y lo que él genera. Porque realmente, mirando sus números en la Liga CB de este campeón de Copa y equipo Final Four en la BCL, es que son 20 minutos de juego, 5 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, perdón, y 1.3 recuperaciones. No son números de superestrella, es decir, no son los números que hace Darius Thompson o los que hace Chris Jones o los que hace Thomas Satoransky o los que ha podido hacer San Oremans en el Betis. Pero son números que te indican que algo hay, que hay un jugador que rebotea, que hay un jugador que asiste, que hay un jugador que roba y que hay un jugador que incluso puede llegar a anotar. Y este creo que es uno de los temas por los que el Real Madrid le ha convencido. Cuando yo pienso en la posible llegada de Alberto Díaz al Real Madrid, pienso en el segundo base. Yo personalmente creo que Alberto Díaz no está preparado para ser el primer base de un equipo de Euroliga, porque es un salto muy complicado, porque nunca lo ha dado y porque yo creo que además por el estilo del juego que él tiene, no encaja en este rol. Y por eso muchas veces hablamos del valor de los especialistas. JC Carro, lo que hay Kyrich en un papel de tirador, ese Slaughter, el jugador en el Real Madrid, y también ese pivot pequeño que cambiaba y era mejor fundamental. Un rol de ser Taxali en un especialista con un lanzamiento exterior, o lo que te aportaba Roland Smith en el Barça. Pongo ejemplos Madrid-Barça, que seguramente son los dos equipos en ACB que más presupuesto tienen y plantillas más largas tienen. O Hanga, que es ese chico para todo que en el Barça y en el Madrid te ocupa varias posiciones. Bueno, me entendéis, jugadores especialistas para momentos clave de la temporada o de partidos en concreto. Y yo creo que Alberto Díaz entra dentro de esa categoría. Bien, si entra dentro de esa categoría, ¿lo ves, Sergio, para jugar en el Real Madrid? Bueno, os voy a dar varios motivos por los que creo que sí y algunos de los que me puede generar alguna duda. ¿Por qué sí? Porque está en el momento de su carrera. Desde que pasó eso en el Eurobasket y consiguió ese oro, él ha ido creciendo, ha ido a más, ha ido a más. Yo creo que el gran público lo ha reconocido mucho más por el trabajo que ha hecho. Y bueno, pues la realidad es que ahora mismo es un jugador importantísimo en los planes de Unicaja. Y que acaba de cumplir 29 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que está a punto de firmar el gran contrato de su vida. ¿Lo puede firmar con Unicaja y está muy bien? Está fantástico porque Unicaja es un gran club que ha vuelto a hacer lo que era siempre, un equipo importante en el baloncesto continental incluso y en la Liga CB porque era un equipo habituado a jugar finales, a estar siempre compitiendo con los mejores equipos. Y es una muy buena opción. Yo personalmente creo que no le veo en otro escenario. Puede ser que el Barça también le podría ver en ese tipo de escenario, pero me refiero, no le veo cambiando por Vasconia, por Valencia, que son dos equipos, bueno, pues que podemos hablar también que están ahí un poquito por encima de Unicaja por aquello de jugar Euroliga. Yo no le veo para dar ese salto porque para eso te merece la pena quedarte en casa y ser ídolo en tu casa. Pero yo creo que a sus 29 años, cerca de poder firmar un gran contrato, de poder jugar Euroliga de manera asidua, yo creo que para Alberto Díaz y dar ese salto, de hacerse un fijo también en la selección, bueno, pues yo creo que Alberto Díaz jugando en el Real Madrid podría tener una oportunidad de oro. Segundo, porque creo que encaja como un guante, ¿vale? Hay gente que vincula la llegada de Campazo a un no de Alberto Díaz. Yo creo que son operaciones completamente diferentes. Ahora hablamos en Claverra Madrid, ¿eh? Pero creo que Campazo llega para ser ese base que no ha tenido el Madrid desde hace mucho tiempo y Alberto Díaz, ese jugador que ayuda en el 2 y ayuda en el 1 a nivel defensivo, que sea un jugador que pueda combinarse con el Facu o con San Amusa o con Sergio Rodríguez o con Sergio Yul, ¿no? Que pueda ser esa combinación, ese equilibrio y te pueda dar ese punto defensivo y yo creo que esos dos motivos son los principales, ¿no? El querer explorar una nueva vía, después de haber además ganado un título con unicaja de Málaga, que en estos tiempos que corren donde el Barça y Madrid lo ganan prácticamente todos muy difícil y dos, porque puede firmar un gran contrato a nivel económico, que eso también no se nos debe olvidar porque Alberto Díaz es un buen jugador pero puede firmar el gran contrato de su vida. Respecto a las dudas, una, tiene que ver con el lanzamiento exterior. Es cierto que lo que vimos en el Eurobasket yo creo que fue un poco espejismo, no tiene porcentajes tan altos, de hecho este año está en un 47% en tiros de dos y un 26% en Liga CB, creo que ha metido 19 de 73 en el momento que grabo el vídeo, es decir, que es un jugador que se le puede flotar, ¿no? Y yo creo que eso, primero te cierra la puerta a ser un base titular, en el caso de Nicolás, en el Barça yo creo que es el más evidente y luego que te puede hacer dudar en caso de qué va a hacer un equipo rival cuando Alberto Díaz esté en cancha, le van a flotar, él va a tener la capacidad para poder meter esos tiros, con España demostró que sí, este año en unicaja, en un rol distinto, en una situación diferente, pues ha tenido esa situación. Y por otro lado, el tema personal de Alberto que va un poco vinculado con lo primero, si tú vas a un Real Madrid, vas con la idea de ganar títulos y seguramente firmar un gran contrato, pero tienes que saber que ya no vas a ser el más importante, que te puedes hacer importante, pero que ya no vas a ser el más importante, ¿no? Yo creo que el caso de Rudy o de Jules, súper estrellas del primera etapa del Aso en el Real Madrid, reconvertidas a jugadores secundarios, creo que es evidente que lo marca, jugadores como Trayton Kings en su momento, J.C. Carroll, Andrés El Chapunocheni, jugadores que cambiaron su rol completamente para adaptarse y creo que Alberto Díaz llegaría con un rol muy concreto. Seguramente un rol que a Goss le podría ir muy bien, pero por el tipo de jugador que es siendo extracomunitario, pues parece difícil que eso se lo pueda llegar a plantear el Real Madrid y en cambio, pues Alberto Díaz encaja muy bien. Y por poner otra duda, que esto es algo que yo no tengo contrastado, pero que esta información se ha hablado, es el tema de la cláusula. Se habla de, casi he leído, 850.000 o 900.000 euros para hacerse con los servicios de este jugador. Le merece la pena al Real Madrid gastar tanto dinero en un juego muy importante del baloncesto español, pero que no es una superestrella, que nunca va a ser un titular de 25 minutos cuando vas a firmar a Campazo. Ahí está el gran debate, ¿no? Porque sinceramente creo que es una operación importante. Diferente a la de Alberto Avalde. Lo digo a la de Avalde porque de momento no le ha salido bien al Real Madrid por lesiones, por contexto, por lo que sea. No ha acabado de arrancar el jugador gallego en el Real Madrid, pero Alberto Díaz sería una operación también importante a nivel económico y yo no sé si el Real Madrid quería abordar una situación como esa. Y último punto. Deportivamente, ¿cómo encajaría en esta plantilla? Bueno, yo creo que si el Real Madrid va a hacer la llegada de Campazo y un posible segundo base, creo que la reconstrucción es evidente en el puesto 1-2. Fabián Coser veremos qué pasa. Este año ha ido menos en cuanto a relevancia, especialmente en Euroliga, pero es un jugador que siempre es competitivo y acabó muy bien el año pasado. Recordemos qué final hace hizo ante el Barça. Musa, indudablemente, es el mejor jugador de ese perímetro, de largo, por su capacidad creativa, pero yo creo que ha estado poco acompañado. Y aquí está la duda de Sergio Llull, que para mí, si él quiere, debe seguir. Sergio Rodríguez, que creo que en un rol de segundo o tercer base te lo tienes que quedar porque ya estás viendo que en el tramo final te funciona. Carlos Alocen, que sinceramente y por desgracia las lesiones le han impedido rendir a buen nivel y yo creo que debería buscar una salida. Y por otro lado, el caso de Négex-Williams-Gos, que yo creo que por mucho que jugar aquel gran tercer partido en Belgrado, creo que es un jugador que se ha demostrado que no está preparado para el nivel Real Madrid todos los días. Y con la llegada de un campazo para acompañar a Musa, bueno, pues hay que pensar en jugadores de otro estilo. Para mí Sergio Rodríguez te mueve al equipo de una manera especial, aunque también se puede plantear Sergio Rodríguez jugar más en otro lado, que no lo descarto. Tienes a Sergio Llull, que es ese microondas que siempre te funciona. La figura de Janga, que vamos a ver qué pasa con él, pero es un foro muy polivalente y que te vale para muchas posiciones. Y luego el caso de Carlos Alocen. Mateo Españolo, que no lo he metido, que debería volver. Y la situación de, bueno, pues una llegada hipotética, por ejemplo, de Alberto Díaz. Bueno, quería plantear este escenario, creo que era muy interesante poder hablarlo y valorarlo. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, que hay muchas cosas que contar. Y atentos a esta semana tremenda de Final Four que tenemos aquí en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!